El juzgado octavo de instrucción de San Salvador continúa con el desarrollo de la audiencia preliminar del caso saqueo público. Conozca en qué etapa se encuentra este proceso. La defensa ha iniciado con la presentación de sus alegatos en la audiencia preliminar en el caso saqueo público, donde están siendo procesados 32 exfuncionarios y ex empleados de casa presidencial durante el periodo del expresidente Mauricio Funes. El abogado de David Rivas, exsecretario de Comunicaciones, dice que cuenta con las pruebas para demostrar la inocencia de su defendido. En su momento hemos presentado recibos, recibos de que el dinero que supuestamente le atribuye a Fiscalía, en realidad no ha sido de uso de él. Fue para pagar el tema de compensación salarial para los mismos empleados de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. ¿De cuánto es el monto del dinero que se le está atribuyendo? Un poco más de 800 mil dólares. Además, los defensores sostienen que la Fiscalía General de la República carece de pruebas para demostrar la culpabilidad de los implicados. No se trajo por parte de la representación fiscal el listado de personas que han trabajado para el OIE, tampoco los gastos reservados con respecto al pago de hangares, helicópteros, mantenimientos y reparaciones de todos ellos, así como tampoco se tiene a la mano de cuánto se le estuvo pagando a las personas del Estado Mayor Presidencial. El Ministerio Público tardó cuatro semanas en presentar los alegatos probatorios, que cuentan con más de 2.000 documentos como valuos, estados financieros y cuentas bancarias de los exfuncionarios, y esperan que el caso pase a la etapa de juicio y que declaren rebeldes a los 19 acusados ausentes. Tenemos las pruebas suficientes para poder pasar a juicio y allá lograr sostener argumentos para que se declaren responsables penalmente los que ahora están siendo procesados. ¿Qué tipo de pruebas han presentado? Elementos documentales, testimoniales, periciales. Básicamente estuvimos cuatro semanas ofreciendo pruebas. A los imputados se les atribuyen los delitos de lavado de dinero y activos, peculado, casos especiales de lavado de dinero y activos y casos especiales de encubrimiento. Y se espera que esta audiencia finalice el 20 de mayo. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.